Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución y también al ejemplo el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Este es un gran muchacho, buena gente, porque yo me acuerdo porque la cafetería esa que está ahí, él fue el que dio, el que la hizo, ¿no? Y siempre estaba ahí metido en bicicleta en bicicleta en bicicleta en bicicleta. Gracias.